Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo las incorporaciones porque no es un nuevo equipo para esta semana de FUT Champions como les dije esta semana los iba a jugar otra vez con un equipo muy competitivo porque tenía ganas de pues ver hasta donde podía lograr llegar y pues nada más tuvo dos incorporaciones el equipo sacamos aquí a Del Piero y sacamos aquí a Semedo que eran por ahí las piezas más débiles del equipo también tengo que decir que en la banca pues saqué a Modric y a Podolski metí en su lugar a Joe Félix que me gusta mucho esta carta el player of the mod me sigue rindiendo brutal la verdad y de revulsivo muy bien y a Messi que casi no lo meto la verdad solamente a veces por Salah cuando siento que Salah está dando un mal partido pero pues Salah es una carta que me gusta mucho en los últimos FUT Champions le empecé a agarrar más como la manera de jugar y me está gustando más cada vez creo que ya sé más o menos cómo se mueve la media cancha Renato Bruno ya estoy empezando a comprender cómo tiene que usarse y me está rindiendo bastante bien Bruno es un MSO con mucho gol o sea vean 428 partidos 112 goles 162 asistencias para un medio centro más de prácticamente cada dos partidos da un gol o una asistencia o sea son números muy altos aparte pues tenemos aquí a Neymar que rinde muy bien a Mbappé que rinde muy bien y quienes nos van a acompañar vamos a empezar por la defensa donde vamos a colocar aquí a el mejor lateral derecho de momento del juego para mí que es este Zambrota Prime Super Prime está en SBC recomiendo que lo hagan si me costó gratis porque cuesta un millón comprar las medias porque piden media muy alta en una plantilla pero de todas maneras gente se los digo si tienes medias en el club le sale muy barato porque solo pides 6 plantillas yo me lo hice gratis prácticamente y literalmente no compré ni una sola carta porque piden poca química a los equipos y es muy sencillo de hacer no ocupas nada del otro mundo ni muchos jugadores ni nada porque pide solamente 6 plantillas así que les recomiendo que lo hagan tiene stats espectaculares y rinde muy muy bien lo que suelo hacer por eso todavía tengo tabernilla en la banca es que al minuto 45 meto a tabernilla en el lateral derecho y lateral izquierdo meto a este Zambrota porque Zambrota te puede jugar cualquier posición de la defensa incluso en medio centros por eso no tengo medio centro en la banca como les mencionaba pues me di esa buena carta todos lo sabemos pero el oro normal ya se empieza a quedar a veces corto entonces pues este Zambrota de lateral izquierdo rinde bien y de delantero esta carta la vamos a dar de delantero es un icono que me salió muchos se pueden imaginar a Hernández simplemente por probarlo y porque es más rápido que del Piero entonces me parece que puede rendir un poco mejor pero de igual manera pues tiene buenos números 37 partidos 32 iguales 10 asistencias de momento me está rindiendo bien la carta yo he jugado ya creo que por ahí de 22 partidos cuando estoy grabando esto estoy jugando así vean metí a Hernández con Neymar delanteros Mbappe banda izquierda Salah banda derecha Bruno por izquierda para los tiros cruzados lejanos y Renato banda derecha y pues la defensa comoda tal y como está a veces cambio esta formación cuando voy perdiendo y me ayuda mucho para remontar Salah abierto por fuera para tirarle centros a los delanteros y Bruno cerrado para quien te rematar Neymar MCO y pues los delanteros ¿no? nada mal así que este es el equipo de esta semana estoy voy bastante bastante bien esta semana no estoy teniendo problemas para nada de conexión como les decía la semana pasada me sitía jugando muy bien esta semana todavía no quiero decir que pueda llegar a él pero sí voy a hacer un mucho mejor mucho mejor papel que las últimas semanas y que con los equipos temáticos realmente ya lo hice así que estoy bastante bastante bien vamos a ver aquí el partido de presentación del equipo empezamos contra este rival que vemos tenía pele tenía un equipo interesante por ahí la verdad tampoco era lo más loco del universo pero yo creo que incluso el pelea era transferible porque el equipo no era de muchas monedas pero empezamos minuto 2 súper rápido golecito de Mbappé que por eso me gusta colocarlo en banda porque se mete bastante bien adentro entonces me da oportunidad de hacer retiros de larga distancia con él o incluso ese tipo de remates que entra desde atrás luego minuto 28 centro remataba a Hernández mal luego le caía la balona a Zambrota la perdí y yo bastante mal pero recuperaba con Virgil luego Bruno para Salah Salah se metía al área y entre unos movimientos tiraba con pierna zurda como les mencionaba ya empecé a agarrar el modito a Salah y es una carta bastante buena al principio no me gustaba tanto se me hacía irregular pero ya empecé como a entender cómo hay que usar este Salah es un jugador bastante zurdo bastante dependiente de la zurda pero tiene un tiro muy espectacular aquí el rival me robaba el balón la verdad defendí un poco mal ahí luego al minuto cincuenta y cinco hacia esta jugada con Hernández que se daba la vuelta penal también tengo que decir que Hernández no es nada del otro mundo hay gente es la versión peor de Hernández esta está mejor la Baby y la Prime y no rinde mal pero no es una carta que recomendaría honestamente hay muchas cartas mejores el tema pues que la ayuda eso sí es el ritmo es más rápido que del Piero y se siente pero yo creo que en todo lo demás del Piero es mucho mejor incluso estoy considerando todavía para el siguiente FUT Champions no sé si usar la del Piero o este Hernández habrá que ver también qué cartas salen a lo largo de la semana porque incluso está ese Neres que se ve interesante la verdad ese Neres yo creo que sí se debería de hacer sí lo vas a usar por lo menos de revulsivo si no tienes muy buenos revulsivos ya no lo hagas pero pues es una carta muy barata y es muy similar a Neymar así que yo me lo estoy crafteando y pues por eso me recomiendo hacer al Neres porque se puede craftear y todavía pues tiene la esperanza de que suba de medias y gana el Ajax a la Roma como vemos el rival se sale del partido lo domine bastante fácil este partido el rival tiene buen equipo pero de todas maneras no pudo hacerme frente porque pues estoy jugando a buen nivel y pues tengo muy buen equipo honestamente aparte apenas era para la victoria número 9 me parece empezamos 9-1 perdí un partido por ahí contra un equipo la verdad un equipo muy malo la verdad lo perdí o sea un equipo prácticamente de ahoritos especiales pero pues ese partido lo jugué bastante mal ese partido sí lo jugué muy muy desconcentrado y pues lo perdíamos de momento llevo récord me llevo 19 victorias y me restan 6 partidos así que llevo en torno a 6 derrotas más o menos creo que unos 5 derrotas llevo vamos 19-5 nada mal tenemos buenas posibilidades no digo que muchas de alcanzar Elite 3 por lo menos habrá que jugar que autolustro todavía no quiero decir que se vaya a lograr pero esperemos ¿no? así que bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y no olviden si no olviden suscribirte a más videos no olviden que me digan en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción junto con mi Instagram y hasta la próxima